Cuando en Audacity tenemos más de una pista, a veces tenemos que desplazar una para que el sonido no se superponga con el de la otra. Por ejemplo, aquí tenemos una pista estereofónica y aquí una pista mono, y vemos que ambas sonarán una encima de la otra, como podemos comprobar. En realidad, a mí me gustaría que esta pista, la número 2, comenzase justo cuando termina la primera. Voy a ver cómo puedo hacerlo. Tenemos dos procedimientos. El primero, el más simple, consiste en ir a el icono superior, herramienta de desplazamiento en el tiempo, este que tenemos aquí. Aquí, busco la pista que quiero desplazar y simplemente la muevo. Vuelvo a recuperar la herramienta de selección y ahora vemos que en efecto ya nos suena una pista encima de la otra. El segundo procedimiento es mucho más preciso. Voy a situarme exactamente en el lugar al que me gustaría que se desplazase esta pista. Por lo tanto, en la misma pista, marco con la herramienta de selección el lugar al que quiero que se desplace. A continuación, voy a pistas, a alinear pistas y elijo que esa pista se desplace hasta el inicio donde está el cursor. Pulso y vemos como la pista se ha desplazado automáticamente. Por lo tanto, por estos dos procedimientos básicos, hay otros, podemos desplazar la pista. O bien con esta herramienta o bien seleccionando el lugar al que quiero que se desplace y posteriormente en pistas, alinear pistas, inicio en el cursor.